Permíteme señor, mi hija de mi muerte, los ojos de mi madre, mi luz de mi familia, los delitos del teñazo, mi modo el juro y mi gloria, por la segunda gente que a la guerra matió, por la segunda gente que a la guerra matió, y nunca más volvió. Gracias por ver el video. 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 Gracias.